Atenciones odontológicas en diferentes especialidades con precios comunitarios en la Universidad Católica Campus Itapúa continúa hasta el 18 de diciembre con atenciones en las varias especialidades. Se está atendiendo los días miércoles, jueves y sábado. Los miércoles y los jueves estamos a la tardecita de 6 y media hasta 8 y media, 9 aproximadamente. Y los sábados estamos por la mañana de 8 a 11 y media. Se está brindando todo tipo de atenciones, desde extracciones, tratamiento de conducto, restauraciones, se está haciendo limpieza de sarro, todas esas cuestiones, las cosas básicas principalmente, para dar una ayuda a la población. Más que nada por el tiempo que nuestra gente tiene y aparte de eso también para que sea un costo que sea accesible. Se le está tratando de dar todo tipo de facilidad a la gente. Más que nada es para poder tener todos los insumos necesarios para una buena atención. Y se está cobrando una consulta de 10.000 guaraníes, que es para hacer la parte de picha, se le hace la inspección, se le explica todo al paciente lo que necesita. Entonces el paciente ya con esa consulta ya sabe en plano general lo que necesita y se va organizando. Así mismo también nosotros estamos tratando de organizarnos, de apoyar y dar todo lo que la gente esté necesitando. ¿Cuántos profesionales aproximadamente están del grupo completo, doctora? Y estaríamos como 7, 8 más o menos. Porque cada día nos vamos rotando, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de profesional vienen, porque la parte de tratamiento de conducto, por ejemplo, se está haciendo una vez a la semana sí o sí y los sábados cada 15, por ejemplo. La parte de ortodoncia se está haciendo una vez al mes y lo que es general se está haciendo usualmente todos los días que estamos acá. Las atenciones se realizan los miércoles y jueves en horario nocturno y los sábados en horas de la mañana, con profesionales egresados de la casa de estudios. El objetivo es brindar una atención para los pacientes con tarifas accesibles y un costo mínimo de consulta de solo 10.000 guaraníes.